Varios suscriptores de nuestro canal nos han estado solicitando hacer un video donde les enseñemos como enlazar una base de datos o un archivo de Excel a un diseño de una credencial previamente creado en el software de Car Studio de Zebra Technologies. Esto de enlazar una base de datos a nuestro diseño nos sirve para mandar imprimir un tiraje de hasta 100 credenciales con diferentes registros, diferentes fotos, pero al mismo tiempo. El procedimiento no es tan complicado y realmente no son tantos los pasos que se requieren para enlazar nuestra base de datos o nuestro archivo de Excel con el diseño de nuestra credencial y aquí lo vamos a ver en este video. Comenzamos. Para empezar vamos a crear un archivo de Excel con la plantilla o el registro de los datos que nosotros queremos insertar en el diseño de nuestra credencial. Yo hice rápidamente ahorita un archivo de Excel con los datos que yo voy a insertar en mi diseño que en este caso únicamente es nombre, apellido, número de socio, vigencia y la foto. Incluso yo ya llené estos registros con algunos nombres y apellidos de ejemplo. Aquí hay una columna bastante importante que quiero comentarles es esta de foto. En la columna de foto nosotros vamos a tener que anotar el nombre del archivo con el que guardamos la foto de ese registro, es decir, esto que yo anoté aquí que se llama Manuel es porque el archivo de su foto, o sea, se llama Manuel.jpg o bmp o png, etcétera con el formato que ustedes lo hayan guardado, pero el nombre del archivo inicia así o se escribe así, Manuel. Obviamente si yo tuviera varios socios o asociados con ese mismo nombre pues yo podría utilizar Manuel 1, 2, 3, etcétera o ponerle el nombre completo de la persona que estamos credencializando con apellidos, etcétera La idea es que tengamos bien identificado su foto, el nombre de su foto con el registro para que no tengamos ningún problema Otra cosa es que debe de ser el nombre exacto del archivo de otra manera no lo va a enlazar correctamente En cuestiones del formato de esta plantilla no importan es irrelevante el ancho de la columna, el tipo de letra, el acomodamiento de las columnas no tiene nada que ver, ustedes únicamente asegúrense de que sean los registros que van a necesitar insertar en su plantilla o en el diseño de su credencial Y ahora voy a abrir este módulo que se llama Design Studio Este es un módulo que se instala cuando nosotros instalamos el software de Car Studio que es de Zebra Technologies Ya que se abrió este módulo Design Studio voy a abrir un diseño ya predefinido que ya hicimos anteriormente es este, este es el diseño que vamos a utilizar nosotros ahorita para ejemplo Les comento algo rápidamente, aquí en nuestro canal tenemos un video exclusivo donde les enseñamos como instalar el software Car Studio de Zebra Technologies Ahí les explicamos desde donde bajarlo y como instalarlo y configurarlo tenemos también otro video donde les enseñamos como hacer un diseño básico de una credencial desde cero como importar una foto, el texto, como cambiar las propiedades, colores, tamaños, etc entonces si ustedes tienen alguna duda acerca de como instalar Car Studio o como hacer su diseño básico los invitamos a que vean esos otros videos en este nos vamos a enfocar principalmente en la parte de como enlazar una base de datos de Excel a nuestro diseño entonces yo aquí ya tengo mi diseño si ustedes observan son los mismos datos que tengo acá en mi base de datos que es nombre, apellido, número de socio, vigencia y la foto aquí está el nombre apellido socio y vigencia y la foto estos campos que ustedes ven aquí entre estos corchetes o estas llaves son campos dinámicos y me voy aquí en la columna derecha en esta pestaña que dice campos dinámicos aquí es donde vamos a crear esos campos se llaman dinámicos porque van a interactuar junto con la base de datos es decir van a cambiar de manera dinámica dependiendo cada registro y aquí es bastante sencillo en el curso del diseño lo van a ver aquí pueden agregar ustedes los campos dinámicos que ustedes quieran sin ningún problema y también igual eliminarlos si no los necesitan y bueno ya que creamos nuestro diseño ya que lo terminamos que definimos los colores de cada registro el tipo de letra el tamaño etcétera entonces vamos a ir a este icono que está en la parte superior derecha que dice ir a print studio le vamos a dar clic aquí para que se abra otro módulo que también se instala cuando nosotros instalamos el software de car studio ya que se abrió el módulo de print studio le vamos a dar clic en este botón que dice crear un nuevo proyecto aquí en nuevo proyecto le vamos a dar clic donde dice importar base importar desde un documento excel o csv se abre un asistente para guiarnos paso a paso en la importación aquí dice seleccionar archivo de excel le damos clic nos dirigimos a la ubicación donde grabamos nuestra base de datos o nuestro archivo de excel y aquí se va a cargar ahorita los datos ya se cargaron nos pone esta casilla que dice selecciona la fila que contiene los nombres de columna sería esta aquí cada esta columna se llama nombre esta columna apellido etcétera incluso nos dice aquí el número de registros en este caso son 5 tampoco tenemos un límite de registros podemos agregar los que nosotros queramos y después nos dice ajustes de importación de foto aquí vamos a seleccionar nosotros la columna que incluye los nombres de los archivos de cada foto en este caso esta columna se llama foto después dice que seleccionemos la carpeta donde se incluyen esos archivos los vamos a buscar en nuestro equipo y vamos a dirigirnos a donde están nuestras fotos nuestro directorio de fotos en mi caso es este aquí está ya después aquí me dice ajuste de importación de firma yo no estoy incluyendo archivos o imágenes con firma entonces no selecciono nada pero es el mismo procedimiento que con las fotos le doy paso siguiente aquí lo que vamos a hacer es anotarle darle un nombre a nuestro proyecto si ustedes no se tienen van a credencializar en alguna escuela pueden ponerle aquí el nombre de la escuela si es el nombre de algún partido político o club deportivo universidad etcétera aquí va el nombre le dan en paso siguiente aquí nosotros vamos a especificar el tamaño del recuadro de nuestras fotos este es el tamaño estándar yo voy a dejar ese sin embargo aquí podemos seleccionar más tamaños o incluso podemos nosotros especificar el tamaño personalizado aquí en la resolución eso lo vamos a dejar igual también podemos hacer lo mismo con las firmas pero como yo no voy a conectar ningún pad de firmas ahorita deshabilito esa casilla le doy paso siguiente aquí tenemos que especificar que datos son los que queremos que se vean en la vista previa antes de imprimir cada uno de nuestros de nuestras credenciales yo voy a seleccionar todos para poder ver ahorita en este ejemplo la credencial completa selecciono todos le doy paso siguiente y aquí tengo que seleccionar el archivo del diseño con el que vamos a credencializar entonces el mío se llama partido es este de aquí abajo le voy a dar en agregar y me lo va a pasar y me lo va a pasar ah bueno tengo que este seleccionar los datos que quiero importar de ahí apellido socio vigencia le doy ok ya se agregó acá mi diseño le doy en paso siguiente aquí puedo yo seleccionar alguna acción antes de empezar a imprimir o después etcétera yo le voy a dar paso siguiente y por último le doy crear proyecto aquí ya me dice su proyecto fue creado exitosamente presiona aceptar y si ustedes observan ya aquí están mis mis registros que hice en mi en mi archivo de excel y aquí están las fotos de cada uno de ellos déjenme les voy a mostrar rápidamente este es mi directorio de fotos y como les comentaba yo a cada archivo le puse el nombre de la persona que voy a credencializar por ejemplo ella como nombre de ejemplo le puse Sara Ricardo Manuel Carla y cada uno de esos archivos se llama exactamente como el registro donde los donde los quiero enlazar entonces aquí está el directorio si ustedes observan ahorita yo si cambio de registro van cambiando aquí abajo también los datos están también estos botones de siguiente registro o anterior y de este lado en la parte derecha yo puedo ver una previsualización de mi credencial para esto tengo que lanzar tengo que enlazar el registro que yo quiero previsualizar o puedo seleccionar todos los registros y darle clic aquí en enlazar para que me enlace todos al mismo tiempo ya están enlazados ahora sí si le doy clic en este icono que dice mostrar vista previa voy a ver una vista previa de mi diseño combinado con los datos de mi base de datos de Excel si ustedes observan si yo aquí abajo cambio puedo cambiar aquí abajo tocando la foto cada registro y los datos van cambiando también aquí en mi diseño y aquí está el nombre el número de socio la vigencia etcétera igual puedo darle aquí en los botones de registro anterior o siguiente registro pero ya están enlazados todos nuestros datos con esto nosotros ya podríamos seleccionar un registro 2 5 10 50 registros y mandarlos a imprimir todos al mismo tiempo a nuestra impresora sin necesidad de estar enviando uno por uno ahora que sucede por ejemplo si yo ya importe mi base de datos con 500 registros o con 1000 registros que incluyen todos estos datos fotos etcétera y de repente llegan a mi negocio a mi oficina y me dicen oye sabes que se nos olvidó registrar a estas 3 personas no tenemos no lo incluimos en el archivo de excel que hacemos bueno pues es muy sencillo no es que tengamos que incluirlos en el archivo excel y luego importarlos etcétera aquí en este mismo formato en la parte superior hay este botón que dice agregar un nuevo registro entonces nosotros le damos clic ahí y se va a abrir un cuadro una ventana de diálogo con los campos que nosotros creamos en la base de datos entonces nosotros aquí podemos podríamos poner el nombre de quien nosotros queremos credencializar en ese momento igual el apellido un número de socio su vigencia también aquí la podemos especificar y en el caso de la foto si nosotros tuviéramos el nombre del archivo o tuviéramos una foto podríamos incluir aquí el nombre de ese archivo y después grabarlo en nuestro directorio de fotos esa sería una opción la otra sería darle clic en esta pestaña que dice aquí foto pasaporte y nosotros podemos tomar una foto con nuestra cámara de nuestra computadora o una cámara web etcétera de hecho voy a capturar aquí una foto aquí yo la acomodo le doy en agregar registro y si observan ahorita yo ya voy a poder ver aquí también una previsualización lo único que tengo que hacer es enlazar este registro lo seleccione lo doy aquí en enlazar y también ya lo voy a poder previsualizar igual que todos los demás ustedes observan yo aquí cambio de registro y aquí ya está por ejemplo este con la foto que acabo de tomar otra opción sería tomarles la foto con un celular guardar ese archivo en mi computadora ponerle el nombre y este jalarlo de ahí entonces realmente tenemos muchísimas opciones pero podemos agregar o eliminar registros en el mismo momento si yo aquí ya le diera clic en el botón de imprimir si ya tengo conectada y configurada mi impresora automáticamente me van a mandar imprimir todos los registros de mi base de datos la otra que les comentaba es yo puedo seleccionar uno dos cinco registros darle en el botón de imprimir y se van a imprimir todos secuencialmente pero sin necesidad de que yo esté mandando uno por uno vamos a hacerlo ya le cargué una cinta ribbon a color a mi impresora también coloqué algunas tarjetas en la bandeja de las tarjetas de pvc ahorita lo que voy a hacer es seleccionar en la computadora varios registros voy a seleccionar estos cinco registros y en cuanto yo le dé clic en este botón de imprimir automáticamente va a enviar esos cinco registros a imprimir con ese diseño de manera automática es decir no vamos a tener que estar enviando uno una por una ese es el chiste de conectarnos a una base de datos y poder enviar un registro dos cinco diez yo había dicho que 100 registros porque en la bandeja de entrada únicamente le caben 100 tarjetas de pvc por eso es por lo que yo digo que 100 pero si si este si cupieran más podríamos enviar obviamente más entonces le voy a dar clic aquí en el botón de imprimir si ustedes ven ya ahí se cargaron los cinco registros y automáticamente se va a ir imprimiendo uno por uno incluso ahí nos va a ir mostrando el avance ahí vamos a ir viendo cómo sale cada una de las credenciales por ejemplo ya salió la primera y automáticamente se carga el siguiente archivo para enviarlo sin necesidad de que nosotros estemos mandando imprimir uno por uno la impresión es realmente bastante rápida se tarda alrededor de 35 40 segundos con cada impresión ya ahí está la segunda estas son nuestras credenciales ya impresas como pueden observar cambian las fotos cambian los datos de cada una de las credenciales aquí quiero mostrarles algo mi impresora tiene colocado una cinta ribbon con un panel especial que nos puede hacer un un efecto perlado voy a tratar ahorita de demostrárselos si ustedes observan aquí en la parte del balón hay como una este una sombra ahí perlada y acá también hay unas huellas no sé si se alcance a apreciar pero bueno físicamente se aprecia bastante bien ese ese efecto especial y aquí tenemos pues varias credenciales que fueron las que se imprimieron todo esto de manera automática conectado a nuestra base de datos de verdad esperamos que este video les sea de utilidad principalmente para esos suscriptores que lo solicitaron de todos modos recuerden que si tienen alguna duda al respecto nos pueden escribir aquí abajo seguimos pidiendo su apoyo para que se suscriban a nuestro canal para que le den like a este video y nosotros poder seguir creando este tipo de contenido muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.